Música Ubicado en la costa norte de la provincia María Trinidad Sánchez, Río San Juan alberga en su tierra numerosos tesoros naturales, como es el caso de la Laguna Grigrid, sus exuberantes playas, campos de golf y sus verdes paisajes impresionantes. Para conocer todo lo que te ofrece Río San Juan, se necesitan de varios días. Y la mejor opción en la zona para hospedarte es el Hotel Bahía Príncipe San Juan, donde nosotros disfrutamos de una excelente estadía. Música Vamos a hacer un recorrido por todos al hotel, para que conozcan al hotel y le enseñen al país, los hermosos y bellos que Bahía Príncipe San Juan, el mejor hotel del país. Pues empecemos. Música Ahora estoy en compañía de Juana Santana, quien es asistente de ventas y nos va a contar un poquito acerca del hotel. A ver Juana, háblanos de cuál es el concepto que tiene el Bahía Príncipe San Juan. El concepto de Bahía Príncipe San Juan es todo incluido, si operamos bajo este concepto, todo incluido. ¿Cuáles son los elementos que dicen, wow, este es el Bahía Príncipe? ¿Qué te digo? El colorido de las decoraciones de Bahía Príncipe, las palmeras, siempre las tenemos, tú la puedes ver en los lobbies de Bahía Príncipe, de todos, tienen las palmeras en el lobby y el colorido en general de la decoración. Juana, ¿cuántas habitaciones tiene el hotel y los tipos? El hotel consta de 941 habitaciones. Las habitaciones son estándares, con minibar incluido, reposición diaria del minibar, baño completo, con secador de pelo. Todas las habitaciones tienen balcón, algunas de ellas tienen una vista a mar. Son bastante completas las habitaciones de este hotel, pero también tengo entendido que hay unos clubes especiales. Tenemos dos clubes, el Club Golden y el Club Hacienda. El Club Hacienda es el más exclusivo que tenemos, tiene su piscina privada y su restaurante privado estilo buffet. ¿Y de cuántas piscinas hay aquí en el hotel? El hotel consta de cuatro piscinas. Tenemos una piscina que es principal, tenemos piscina por el área del Golden Club, tenemos una piscina de buceo y la piscina privada del Club Diamond. Continuamos ahora con Paul Nar, quien es el encargado de las animaciones aquí en Bahía Príncipe. Río San Juan, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Háblanos un poco, ahora vemos que están haciendo unas actividades aquí en la piscina. ¿Cuál es el horario de las actividades? Normalmente tenemos un horario que comienza de 10 de la mañana a 12.45 de la tarde, con diferentes actividades pasivas y activas, son deportes como voleibol, petanca, tenemos juegos de tiro con arco, billar, ping pong. Trabajamos en la mañana a ese horario, en la tarde a partir de las 3 hasta las 5 y media, incluyendo lesiones de baile, lesión de español, actividades deportivas como son carreras de canoas, también hacemos competencias de kayak en la piscina, varias actividades muy divertidas. ¿Y el equipo de animación tiene algo especial para los niños? Exactamente, tenemos un miniclub para los niños, dedicado solamente para ellos, comienza temprano a las 9 de la mañana hasta las 12 del día, luego abre nuevamente a las 2, hasta las 5 de la tarde, incorporando actividades de playa y de piscina y también dentro del miniclub, y dentro de un parque que tenemos directamente para los niños, nuestro parque se llama Prince Park, y están todos los días con actividades de playa y de piscina y dentro del miniclub. Juan, y como vida nocturna, ¿qué tipo de shows tienen? Tenemos diferentes shows, tenemos shows de baile, donde nuestros bailarines montan una coreografía y hacen un baile muy bonito, también tenemos shows de participación, donde los clientes pueden bailar, o se los invitan a concursos de baile y también los invitan a cantar. Juan, ¿y tú crees que yo pueda cantar? Pero por supuesto que puedes cantar, todos pueden cantar. Señores, hoy es mi debut. En las noches podemos encontrar una amplia gama de shows, que luego dan paso a una noche con ambientes muy diversos en el pueblo príncipe. ¡Suscríbete al canal! El Hotel Valle Príncipe Río San Juan ofrece una gran diversidad gastronómica, con sus restaurantes temáticos donde podemos encontrar cocina gourmet, mediterránea, italiana, internacional, mexicana, grill, entre otros. El hotel tiene siete restaurantes y un buffet. En el buffet tenemos una capacidad para unas 800 personas. Cuando está el hotel lleno podemos dar hasta 1.400, 1.500. Mi nombre es Armando Mercado, yo soy de Filipinas y yo soy chef corporativo de pastelería de toda Bahía Príncipe aquí en República Dominicana y en Jamaica. Si cada uno de los restaurantes tenemos, por ejemplo, en el restaurante mexicano tenemos postres mexicanos típicos. En el pescador tenemos postres también diferentes, tanto de restaurante italiano, que es más auténtico como postres italianos. En el restaurante principal tenemos siete noches temáticas, de cada noche temática tenemos diferentes postres de cada noche temática. Luego de ese masaje tan delicioso que me dieron aquí en el spa de Bahía Príncipe San Juan, estoy en compañía de Olga Lidia. Hola Olga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Háblanos un poco de cuáles son los servicios que ustedes ofrecen. El servicio que nosotros ofrecemos, primeramente tenemos el masaje relajante caribeño, que es una delicia, a todas las personas les fascina ese masaje. Luego tenemos el drenaje linfático, eso cuando tú tienes retención de líquido. La reflexología, eso se trabaja para trabajarte internamente. Tenemos el Bahía Spa, el Bahía Spa es una combinación de masaje relajante, masaje fuerte, reflexología y espalda y craneal. ¿Y cuántas cabinas ustedes tienen aquí? Tenemos seis cabinas. Me invito a venir aquí en Bahía Príncipe San Juan para disfrutar nuestra gastronomía, tanto la comida y pastelería aquí en nuestro hotel. Señores y señores, niños y niños, les invitamos a que disfruten con nosotros aquí en su hotel, Gran Bahía Príncipe Río San Juan, de todo un poco, todo es posible. Este hotel aquí es un paraíso total. Les invito a que vengan a disfrutar de un fin de semana a una semana espectacular. Bueno, no me queda duda de eso. Nosotros continuamos con más.